¡Adiós! ¡Adiós! y lloró porque cuando puso cuenta de este hombre ya no sabe ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! y así que no se pone triste mirando lejos así que en el cuarto de caídos pregunto el mundo De mi rostra está marcado de sentimiento Ay, ¿por qué quieres y no quieres? Vaya, qué orgullo ¿Por qué quieres y no quieres, negra? Mi alma se viste de luto Ay, ¿por qué quieres y no quieres, negra? Mi alma se viste de luto Sentimentaliza, mantengo todo Ay, ¿por qué quieres? Con el alto, con el alto Ay, ¿por qué quieres? Ay, cuenta bien la historia que es la vida Y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban Con planos de cariño Que por no haber luz en noches frías La luna se adoraba Y que un árbol de ocio y amarillo En plena mal lugar Y en cosas de amor, de amor No había sufrimiento, no había Si eres que te quiero Voy a con eso, todo era más bello Todo era más puro Oh, mi valle tierno Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor No voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy mi madre te rijo Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Guárdame una flor Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida Abajo de mi vida Y hoy mi vida No voy a hablar de amor No voy a hablar de amor ¡Opa! 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 Última canción que te contó No vuelvo a hablar más de ti en mi canto No me portaré más con un toque No seguiré siendo tu payaso Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti te vuelvo loco Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti te vuelvo loco Pobres los que sufrimos por un amor Y que lo ignores como cualquier tierra en el montón Como si nunca hubiera existido Pobres los que sufrimos por un amor Y que lo ignores como cualquier tierra en el montón Como si nunca hubiera existido Yo soy el muchacho que viva tu vida Si solo recuerdas yo traje la estrella A tu gran peorra Yo fui a mi la iglesia De tu pueblo en verano Pero no reclamo si la vida es tuya Pero no reclamo si la vida es tuya Pero no reclamo si la vida es tuya Yo soy el muchacho que viva tu vida Ya no reclamo si la vida es tuya Y de tu mochita que viva tu vida no reclamo si la vida es tuya ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!